Los 48 millones de habitantes que tiene Colombia, unos 37 millones están habilitados para votar en estas elecciones 2019. Aquí les explicamos quiénes están dentro del censo electoral. Según el último censo poblacional realizado por el DANE, Colombia tiene 48 millones 258 mil 494 habitantes, de los cuales, de acuerdo con la registraduría, 37 millones 136 mil 581 podrán votar durante los próximos comicios este 27 de octubre. En Antioquia, un total de 4 millones 833 mil 840 personas están habilitadas para participar. De ellas, 2 millones 515 mil 105 son mujeres y 2 millones 318 mil 735 son hombres. En el departamento habrá 1.120 puestos y 14.172 mesas de votación. Este censo lo conforman aquellos ciudadanos que votaron en la elección anterior, los que se inscribieron ahora desde el 27 de octubre del año anterior hasta el 27 de agosto, y son aquellos que tienen su cédula inscrita en cualquier municipio de Antioquia. En Medellín hay un potencial electoral de 1.615.171 personas, 883.627 de ellas mujeres y 731.544 hombres. En la capital antioqueña habrá 211 puestos y 4.481 mesas de votación. La ayuda más fácil es www.registraria.gov.co, hay un link que se llama donde está habilitada mi cédula, donde puede votar, y ahí digita su cédula y le da el municipio y la mesa donde está apta su cédula para votar. El pasado 25 de septiembre fueron revocadas las inscripciones en Antioquia de 133 mil 784 cédulas por presunta transhumancia. Los municipios más afectados en el Valle de Aburrá por esta irregularidad fueron Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabanet.